Ecuador es el lugar donde tenemos que poner foco ahora porque en un rato va a haber encuentro finalmente entre las dos partes. Sí, el representante de organizaciones indígenas y el gobierno, según se ha informado, va a ser dentro de muy poco a las 13 horas. Y lo tenemos a Nelson Castro, el corresponsal en vivo desde Ecuador. Hola Nelson, buen día. Hola va, Nelson. Hola, ¿qué tal Dominique? ¿Cómo les va Ricardo? ¿Cómo andan? Bella mañana de domingo. Bueno, acá estamos. Esta es una avenida céntrica de la capital.